hola qué tal espero que estéis todos y todas bien como habéis visto en el título del vídeo como habéis leído hoy os traigo un vídeo de kit impresos de una nueva tienda la nueva tienda se llama fg normal por aquí arriba os estará saliendo el enlace a la tienda y como siempre digo en la cajita de descripción justo debajo del título la flechita que se encuentra a la derecha pulsáis ahí y ahí tenéis todas las direcciones los enlaces directos a la página y a los kits que os voy a enseñar hoy son unos kits monísimos 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 mirar el primer el primer kit que os traigo es una auténtica dulzura mirar qué cosa tan bonita la familia de los ositos a mí es que los ositos me encantan papá oso mamá osa bebé osito y bebé osita mirar y es como si hubieran ido como si hubieran cobrado vida los ositos y como si hubieran ido de picnic al campo y es una auténtica monería y éste lo cogí porque me hace juego con uno de ositos que tengo empezado que también es de la misma marca de joy sunday y que también está impreso y creo que los dos creo que pueden quedar muy muy bonitos los dos juntos bueno como sabéis esta tienda todos los kits que tienen son kits impresos así es que eso un trabajo que nos ahorramos ya no tenemos que andar mirando si están impresos si están blancos como está todos son impresos además todos son joy sunday y lo único en lo que tenemos que estar pendientes es si está en 14 ct o en 11 ct yo todos los que os traigo hoy están todos en 14 ct bueno vamos a abrir este y vamos a os voy a enseñar los hilos y todas esas cosas mirar este mide 52 por 31 no está nada de mal como podéis ver es rectangular bueno vamos a abrirlo y vamos a verlo mirar aquí está veis la hojita con la fotito que he de deciros que luego quedan mejor más bonitos hechos que la foto y mira que la foto es bonita y bueno mirar el gráfico se ve súper bien y como todos los de joy sunday pues pues nada está en papel fotográfico y bueno se compone mirar la verdad que no es grande porque son tres folios compres tres folios completos y tres folios que son pues 33 trocitos mirar esos tres trocitos veis así es que no es muy grande tiene un total de 39 colores no tiene punto lineal y tiene nudo francés así es que este es perfecto para las que no les guste el punto lineal y mirar los colores son súper preciosos son una monada de colores mirar mirar qué gama es muy colorido rojos azules amarillos rosas verdes marrones mirar mirar qué colorido más bonito mirar mirar y por aquí también mirar qué tonalidades de verdes qué bonitos son las que tienen unos colores súper alegres súper alegres y luego la tele empresa mirar yo creo que más o menos de tamaño como como el otro y la verdad que está muy 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 bien mirar os lo voy a acercar para que veáis cómo se ajusta mirar veis que bien se ajusta el símbolo al cuadradito y la verdad que está fenomenal mi idea es hacer un cojín yo creo que la idea que tengo creo que no que no quedaría mal bueno pues este es uno y vamos a pasar a otro bueno mirar otro que hacía tiempo que que lo tenía visto y que me gustaba muchísimo es este no me digáis que no es bonito y simpático bueno a mí es que los los gatos bueno en general los animales me encantan no lo puedo evitar me encantan los animales y mirar está esta escena me parece súper simpática y súper graciosa mirar la el amo la ama del gato pues tiene una habitación de pintura donde pinta y hace pues eso pues sus obras de arte y resulta ser que yo creo que ese pintor o esa pintora pues nada pues ha tenido que salir y ese pintor o esa pintora mientras que ella está pintando vídeo o él está pintando evidentemente pues al gato pues no le deja que se ande subiendo por todas sus cosas que ha pasado que se ha tenido que marchar la ama o el amo del gato que ha hecho el gato como el gato es muy listo ha aprovechado y ha dicho sí ahora que te has ido tú voy a hacer yo de las mías y se ha puesto con todas las cosas de pintura porque el gato evidentemente como todos los animales que que tenemos en casa pues que nos quiere mucho y quieren todas nuestras cosas entonces el gato ha cogido se ha puesto aquí sobre las pinturas y mirar qué cara de felicidad y de alegría tiene porque está haciendo lo que lo que a él le gusta que es estar entre las cosas de su de su amo o de su ama mirar qué gracioso mirar aquí todos los pinceles la paleta donde hace las mezclas es que está es graciosísimo me encanta bueno este mide 54 x 48 un pelín más grande que el anterior no vamos a abrir la foto para que la veáis este este si tiene punto lineal y mirar el gráfico se ve fenomenal mirar veis como si tiene punto lineal y tiene un total de 42 colores es todo cruces completas nudos franceses de dos colores y punto lineal de varios colores y los colores son también súper bonitos este como ya sabéis es el organizador anexo que son hilos de repuesto porque no han cogido en el organizador general y a ver aquí mirar qué gama de colores marrones grises mirar estos también amarillos qué color más bonito qué color más bonito qué color más bonito también eso por aquí tiene también mucho colorido estos veis y más colorido por aquí vaya qué bonitos qué gama de colores tan bonitos sí 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 muy muy bonitos y la tela impresa la verdad es que tiene cambios de color sobre todo por por esta zona pero yo creo que se ve bastante bien así a la cámara veis y yo lo acerco para que veáis cómo se ajusta de bien mirar el símbolo al cuadrito se ajusta fenomenal me a mí la verdad es que estos kits así impresos me gusta me gusta abordarlos mucho porque como no tenemos que estar atentas al gráfico que podemos estar viendo la tele o hablando con alguien y sin confundirnos pues yo siempre tengo ya sabéis que yo siempre tengo un gráfico impreso empezado entre mis labores bueno ahora os voy a enseñar otro no os vayáis bueno pues otro kit que la verdad que me ha parecido súper súper original no lo no lo había visto por ningún sitio y cuando lo vi en esta página digo vaya digo que original como me gusta porque tiene así un estilo antiguo vintage que me encanta y mirar 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 es este es una pareja de gatos que están tranquilamente los dos que están tranquilamente los dos acurrucaditos entre cojines están súper 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 agustito y yo os digo me pareció súper original tiene un pues eso un toque vintage que me encanta y quizás cuando lo haga voy a abordar todo 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 lo de lo de alrededor o sea lo de alrededor vamos a ver voy a bordar lo que es todo lo que está aquí y creo que esto y esto no lo voy a bordar porque lo quiero enmarcar en redondo es que me parece súper original mirar mide 49 x 49 y vamos a ver gráfico telas este es un gráfico que sólo tiene creo creo ahora lo vamos a ver que no que sólo tiene punto lineal los bigotes de los gatos y ya está creo que el resto es todo a cruces completas pero lo vamos a ver ahora mismo mira se ve muy bien el gráfico veis se ve fenomenal y veis como yo como os he dicho lo que tiene punto lineal pues son los los bigotes los bigotes y esto no sé a qué corresponderá pero vamos yo solo creo que lo voy a hacer solo los bigotes veis mirar mirar qué bonito y a ver se compone de mirar son cuatro folios enteros y dos que son dos medios folios y tiene bueno pues el punto lineal de un solo color que es lo de los bigotes y luego tiene 32 colores ahí lo tenéis y todo se hace a cruces completas con dos hebras la verdad que está muy bien papel fotográfico y mirar veréis las tonalidades de colores que bonitas son todo así tonos marrones así rositas pasteles mirar qué bonitos son como colores no sé como otoñales me encantan mirar qué tonalidad de colores más bonita eso es por aquí y luego tenemos este blanco y crudo y aquí tenemos el anexo las dos agujitas como siempre y mirar guau qué bonito a ver lo veis así bien sí veis lo que os decía yo voy a abordar todo lo del círculo y creo que esto no lo voy a abordar para que me quede para que me quede circular porque me parece que circular le da todavía más ese toque así pues eso antiguo y bueno mirar lo que son así la zona de los gatos veis tiene zonas muy grandes del mismo color pero luego hay zonas bueno pues que tiene mirar ahí tiene más cambio de color mirar y yo lo acercó para que veáis que se ve fenomenal él el símbolo y que se ajusta muy bien al al cuadradito de la tela veis y bueno la verdad es que es casi 50 bueno esto 49 por 49 ponían a ver esperar un momento si 49 por 49 lo que es toda la tela pero bueno así todo poner que sea 42 por 42 todo el círculo la verdad que sale un señor cuadro pero me parece súper 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 original ya veremos porque ahora que estoy pensando también puedo bordar las cuatro esquinas y hacer un cojín de estos estilos antiguos que tampoco quedaría mal bueno no sé cuándo vaya a hacerlo ya os contaré al final que como lo monto qué es lo que hago en fin bueno pues este es otro y ahora uno súper súper simpático y haciendo honor al invierno tachán 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 este de la casita de pájaros no me digáis que no es una monada es monísimo me encanta mirar bueno pues aquí estos pajaritos creo que son estos de aquí creo que son gorriones y a este a estos estos rojos se le llaman cardenales y bueno pues tienen aquí sus casitas que les ha nevado y tienen el trichito con con su nieve y como ha dejado de nevar pues bueno pues han salido a saludarse todos los los pajaritos a ver cómo qué tal están cómo han pasado la noche y bueno pues esas cosas y mientras tenemos este gatito que en los se está observando por la ventana y está súper 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 entretenido está súper entretenido viendo como los pajaritos han salido a charlar y este este tiene mucho frío y no quiere salir de casa pero como no puede aguantar sin hablar con sus vecinos pues asoma la cabecita no me digáis no me digáis que no es bonito ahí me encanta bueno mirar el proyecto 55 por 41 centímetros bueno pues aquí está la fotito la verdad es que tiene unos colores preciosos me encantan mirar aquí está el proyecto se compone de ocho folios de los cuatro seis son enteros y estos dos pues son como como medio folios y bueno pues tiene punto lineal pero no en yo creo que no en exceso se ve muy bien y tiene un total de 33 colores se hace todo a cruces completas tiene nudo francés de un color y punto lineal de varios colores y mirar mirar los pajaritos ahí si es que son buenísimo bueno vamos a ver los colores que son muy bonitos también bueno aquí tenemos estos tres y luego tenemos mirar qué colorido tan bonito para ser un proyecto de invierno tiene unos colores preciosos y mirar 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 qué colorido qué bonito bueno pues estos son los colores y ahora el proyecto pues mirar no está nada de mal es grande es grandecito sí 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 y bueno pues la tela bueno no está mal no está no la veo yo tan tan rígida como otras veces y mirar no tiene no tiene mucho confeti yo creo que este se hace también muy muy bien y veis que bien se adecua el símbolo al cuadrito os lo acerco así bien para que lo veáis mirar y la verdad que es que están muy bien me han gustado me han gustado mucho bueno pues ahora voy a por la tablet y os voy a enseñar un poquito la página vale bueno pues ya estoy aquí y mirar escribimos en el buscador de google fgnormal si lo escribimos en mayúscula mejor porque la primera que nos sale esa es la tienda si lo escribimos en minúscula bueno pues tendremos que buscar en todas las opciones que nos sale fgnormal.com bueno pues vamos a la página mirar ahí veis y esta es la página aquí lo voy a cerrar ponemos español para que no la traduzca y bueno es una página en la que hay mucho punto diamante y el punto de cruz mirar aquí tenéis el punto de cruz y veis aquí tenéis el punto de cruz y kit punto de cruz y bueno mirar el sal que estamos haciendo en el grupo y aquí bueno pues vais viendo los kits que tienen mirar veis os vais moviendo y vais y vais viendo veis son todos impresos veis kit punto de cruz estampado y bueno pues eso son todos impresos y la verdad que bueno pues la página no está nada de mal y tiene kits muy muy chulos ehm y nada más nada más que nada más que explicaros pues nada para trastear un poquito por por la página veis se van cargando kits nuevos a ver que lo veáis así y bueno mirar por ejemplo le damos aquí y la verdad es que está súper bien porque mirar nos pone todo nos pone que es un kit impreso que se hace con dos hilos que es 14 ct y además pone hasta la medida la verdad que mirar y aquí podéis ir viendo fotos veis mira vais viendo más fotos y bueno la verdad es que es que está fenomenal de verdad echarle un vistazo a la página bueno pues hasta aquí mi vídeo de hoy que espero que que os haya gustado y espero veros en mi próximo vídeo coser mucho 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 bordar mucho 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 y ser muy muy felices adiós